No te gastes el esfuerzo de todo un año, abro hoy mismo tu cuenta de ahorros antes de gastarte los ahorros. Las moneditas que nos regalas, si tú las guardas, estás ahorrándolas, estás ahorrándolas para el futuro, en nuestro banco, caja de ahorros. Sambo, Sambo, Sambo soy yo, Sambo, Sambo, Sambo soy yo. Presta atención a lo que voy a decir, cada ahorrocito amigo, Sambo. Abre tu cuenta, cumple tu meta, Sambo, Sambo, cumple 50. Abre tu cuenta, cumple tu meta, Sambo, cumple 50. Celebremos los 50 años de Sambo ahorrando con Panamá. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña.